El temor a subir de peso y ganar grasa corporal es una de las preocupaciones de los deportistas en relación a su rendimiento, lo que sumado a nuevas tendencias en dietas como la proteica generan señales erradas acerca del verdadero y necesario aporte de los hidratos de carbono en la dieta. Como consecuencia de esto se habla de un nuevo concepto en estas personas que se llama Carbofobia. Queremos que usted conozca más de este interesante tema. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Bien Doctor en Casa estamos junto a Mauricio Ríos. Mauricio es nutricionista y es académico de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Católica de Chile. Mauricio, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien Mauricio. Oye, muy preocupados por este tema. Muchas personas que están preocupadas de hacer actividad física, hacer deporte, de cuidarse físicamente, cuidar la línea, de bajar de peso, están preocupados por el tema de los carbohidratos. Sin lugar a dudas sabemos que las proteínas son muy importantes para construir masa muscular, para subir de peso en forma saludable. Se ha creado mucho temor en la comunidad, en la gente, por el consumo de los carbohidratos y queremos junto a ti hoy día poder diluciar y avanzar en el conocimiento de este tema tan importante. Perfecto, sí. Hoy día tenemos una población mucho más inquieta, además que busca información, pero no siempre o no necesariamente busca donde tiene que buscar esta información. Es decir, se deja influenciar muchas veces por lo que está disponible en las redes sociales y lo que está en las redes sociales no nos va a servir a todos por igual. Todos tenemos condiciones individuales que son distintas de edad, sexo, características genéticas, niveles hormonales, niveles de actividad física, gustos o preferencias alimentarias. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa individualidad, porque esa individualidad es la que hoy día nos va a permitir probablemente lograr nuestro objetivo en base a nuestras necesidades y no a las del resto. Correcto. Ahora, una persona que está en un plan de hacer actividad física, que es muy importante, de entrenarse, ¿cómo debe considerar los carbohidratos? ¿Cómo debe consumir los carbohidratos? ¿Qué carbohidratos se deben consumir? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia en personas físicamente activas y personas dentro de esas físicamente activas, aquellos que practican deporte recreativo o deporte competitivo. Un deportista competitivo de élite no puede vivir sin carbohidratos. Eso está documentado, está evidenciado. Necesita carbohidratos porque está asociado a la producción de ATP cuando está realizando el ejercicio. Una persona físicamente activa puede necesitar menos carbohidratos, pero no los va a dejar de necesitar. Muchas de las tendencias hoy día apuntan a que si yo consumo proteínas y consumo grasa, voy a tener la capacidad de producir glucosa a partir de esos elementos, aminoácidos y ácidos grasos. Bueno, ojalá todos pudiéramos a nivel hepático producir glucosa de los ácidos grasos porque sería fantástico, estaríamos usando nuestras propias reservas. No sabemos cómo lo hacemos todos, es decir, yo no sé cómo produce glucosa tú si a partir más de aminoácidos o a partir más de ácidos grasos. Esa es la primera diferencia. Entonces hoy día nos invitan a hacer dietas extremas como las dietas cetogénicas, que la gran mayoría no es 100% cetogénica, pero nos están indicando que yo a partir de esos ácidos grasos puedo generar glucosa. Ese es el primer error porque en la bioquímica sí, si vamos a la literatura está expresado así, pero no sabemos a qué velocidad ni cuánto de esa capacidad voy a poder tener yo a diferencia tuya. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y cuando hablo de carbohidratos es que lo importante es cuidar cómo distribuyo esos carbohidratos en el día y qué cantidad de carbohidratos voy a consumir. Eso está asociado básicamente a lo que hago, a mi edad, a mi sexo y a mi gasto energético, porque si yo tengo un gasto energético promedio, voy a dar un ejemplo de 2.000 calorías, del 50 al 60% de esas calorías en un sujeto sano pueden venir de los hidratos de carbono. O sea, estamos hablando de 1.000 a 1.200 calorías que vienen de los carbohidratos. Ahora, si yo me siento a la hora de almuerzo y los concentro ahí, ese es el problema. O si yo me siento en la cena o en la 11 y los concentro ahí, ese es el problema. Segundo problema, la calidad del carbohidrato. Nosotros vamos a tener carbohidratos que se absorben más rápido y carbohidratos que se absorben más lento, ¿bien? Nosotros debiéramos preferir aquellos que se absorben más lento. Hoy día nuestra población consume carbohidratos que se absorben muy rápido, que son básicamente azúcares derivados del azúcar y mezclan muy potente los alimentos que son los ultraprocesados. Azúcares simples, muy dulces, grasas saturadas y además mucho sodio. Entonces, esa mezcla no nos hace bien. Por eso hay que tener cuidado con cómo los distribuimos. Mira, para poder llevar todos los conceptos que tú nos has dado a cosas palpables, tangibles por la gente. Si nos puedes dar ejemplos, para que las personas entiendan más clarito aún, carbohidratos, ¿no es cierto?, que son de absorción más rápida y los más lentos. Si nos puedes dar algunos ejemplos para la gente. Si nosotros nos vamos a los cereales, por ejemplo, los cereales o productos integrales como el arroz integral, las pastas integrales o las verduras o las frutas con su envoltorio, su cáscara, van a tener carbohidratos de absorción más lenta. Básicamente, por la fibra. La fibra que traen incorporada estos alimentos hace que se retrase el vaciamiento gástrico y la absorción a nivel intestinal también sea más lenta. Un carbohidrato simple, por ejemplo, es el azúcar, un jugo, una bebida alto en azúcar que pasan rápidamente desde el estómago hacia el intestino y se absorben más rápido. Eso es lo que no nos sirve hoy en día y eso es lo que más consumimos. Entonces, en una persona promedio, la mayor cantidad de aporte de carbohidratos debieran ser complejos. Carbohidratos como los que mencioné, a base de productos integrales o tenemos algunas trampillas ahí que utilizamos para reducir esta absorción. Si yo voy a consumir, por ejemplo, un arroz blanco, lo voy a someter a cocción. Si yo ese arroz blanco lo preparo con verdura en este tiempo, por ejemplo, como ensalada frío y le mezclo verduras de hoja verde, voy a retrasar esa absorción. No va a ser igual como si yo me lo consumiera solo blanco. ¿Te fijas? Correcto. Ahora, perdón, pero una pregunta. ¿Eso es en la preparación o yo podría consumir arroz con cualquier otro acompañante, digamos, cualquier otro ingrediente y al mismo tiempo consumir ensalada, el efecto de consumir ensalada junto con el arroz, ¿tiene el mismo efecto que tú estás señalando? El efecto va a estar cuando yo lo mezclo en la propia preparación. En la cocción. En la cocción. O en la preparación final, cuando ya está, en este caso, por ejemplo, el arroz preparado y lo voy a hacer ensalada, lo mezclo con verdura, podría tener el mismo, o sea, va a tener un efecto un poquito más potente que si yo como la ensalada con el arroz. Porque, primero, en la ensalada no voy a estar consumiendo todo, probablemente el tiempo destinado a ello es más breve. Normalmente, en nuestra población no tenemos un hábito de ensalada. Eso es importante. Sí, muy importante. Bueno, el otro tema también muy importante, ¿no es cierto? Aparte de lo que tú has señalado muy bien, son las personas que ya tienen alguna patología, por ejemplo, los pacientes diabéticos, que también me interesaría que pudiéramos darle algunas señales de información a esa población, que es una población que hoy día, si bien es cierto, está diagnosticada, hay un montón de personas en el mundo que hoy día no saben que tienen la enfermedad, sabemos que es una enfermedad asintomática y que causa mucho daño al organismo. Sí, qué bueno que profundice ahí, porque hay que hacer una diferencia bien interesante. Es por eso que hay que tener cuidado con lo que leo, porque si esto lo lee un paciente que es diabético, probablemente, o que no sabe que es diabético, se va a descompensar y va a terminar muy mal. Y hoy día que estamos en un momento de crisis sanitaria, no nos podemos dar ese lujo. Entonces hay que tener cuidado. Ahí en un paciente diabético es más complejo el tema aún, porque en ellos sí o sí hay una restricción de carbohidratos. Cuando digo restricción de carbohidratos, es que ojalá se anulan los hidratos de carbono simples, no existen, y lo que más vamos a tener que dar en ellos es hidratos de carbono complejos. Y ahí la cantidad que distribuimos es menor. Básicamente, en base a su peso corporal y también al nivel de tratamiento, cómo esté siguiendo este tratamiento este paciente. Si está con un hipoglucemia antes, si está al día con su farmacología, si está haciendo actividad física o no. Entonces, ahí hay que tener cuidado en esa población, porque en ellos, precisamente, o en ese tipo de pacientes no controlados, en pacientes no diagnosticados, este tipo de dietas restrictivas puede ser muy complejo. Para las personas que están hoy día haciendo actividad física, que están en esas condiciones, están entrenando, están saliendo a trotar, etcétera, etcétera, es importante tener claridad de que deben tener un cierto consumo, tienen que tener una cuota, ¿no es cierto?, de consumo de hidratos de carbono durante el día, porque van a necesitar energía, van a necesitar quemar energía, justamente para hacer esa actividad. Si no, van a bajar las ganas de hacer actividad física, el rendimiento va a ser mucho menos, la fatiga va a ser mucho más fácil de tener, ¿no? Sí, mira, es importante señalar que cuando yo tengo niveles bajos de glucosa circulante, nosotros tenemos órganos nobles que funcionan si o si con glucosa y mi cuerpo tiene que producirla para ese órgano. El cerebro es uno de ellos, el más importante, por lo tanto, bajos niveles de azúcar circulante van a generar lo que tú muy bien dices, una aparición muy temprana de la fatiga en una persona que hace actividad física o que hace algún tipo de ejercicio, pero antes de eso va a haber, va probablemente visión borrosa, mareo, dolor de cabeza, todo esto que está relacionado con bajo aporte de energía circulante a partir de glucosa. Entonces hay que tener cuidado con eso y ahí hay que profundizar en que las personas que están haciendo actividad física, a lo mejor yo puedo generar una restricción en los carbohidratos, distribuirlos muy bien dependiendo del objetivo de esa persona. Si el objetivo es, por ejemplo, mejorar el peso corporal, si el objetivo en un deportista recreativo es mejorar su rendimiento en los 10K, en los 20K, 21K, hay que tener cuidado y asociarlo con estos objetivos personales. Por eso vuelvo a insistir en la individualidad. Sí, qué buen concepto, fíjate, el tema de que esto se ajusta a un tema, a un formato muy personal, muy individual, lo que le sirve a otra persona no necesariamente le sirve a uno y por eso es importante consultar a los profesionales, a nutricionistas, ¿no es cierto?, que nos permitan ordenar y entender dónde tenemos que nutrirnos, cuáles son las fuentes de nutrición más importantes que tenemos para las actividades que desarrollamos. Eso es fundamental. Así que no abandonar el ejercicio, seguir entrenando, alimentándonos bien y obviamente de la mano los consejos de profesionales como tú, Mauricio, que hoy día nos ayudan a entender más de este tremendo tema. Y antes, para contarle a las personas antes que empezáramos a hablar como Mauricio le contaba que de verdad estoy muy alarmado por la cantidad de comentarios que están en las redes sociales. Me imagino que a ti como profesional te ha tocado también en distintas redes sociales circulan personas que hablan pero de todo y tenemos que ordenar esto para que la gente tenga consejos de profesionales serios y acreditados. Sí, así es. Hay un intrusismo profesional bien importante hoy día en las redes sociales y hay que tener cuidado porque en la red social se plantea muchas veces un mensaje que es lo que a mí me sirve pero no nos hacemos cargo de ese mensaje y hay que tener cuidado. Es decir, yo digo lo que hay que hacer pero no me responsabilizo de lo que te pasa. Entonces, cuando uno acude a un profesional ese respaldo lo tiene por algo es profesional, por algo está formado para el área. Entonces, no digo que nos sirva lo otro. Quizás hay que ordenarnos precisamente para educar mejor y no necesariamente para imponer una dieta o una tendencia o un estilo de vida o asociado a un entrenamiento. Hoy día hay gente que habla o que no es profesional y genera programas de entrenamiento. Yo me pregunto qué tan efectivo va a ser si no hay una evaluación de por medio para objetivizar avances. Tiene que haber una medición, un análisis previo, una evaluación y de esa evaluación van a surgir los objetivos a futuro. Exacto. Mauricio, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por tus consejos y agradecemos por supuesto a la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Chile también por permitir acompañarnos hoy día en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.